Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Mario vs Donkey Kong Y estamos que tenemos que entrar en Alegre Minilandia Plus Así que vamos a la cañita Yo solo espero que haya menos pájaros Con eso me sobra Menos pájaros yo ya estoy contento Con eso me sirve ya Pam, para, pa, pa, pam Para, pa, 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 pa Venga, va, a ver que tenemos por aquí Vale, esto va a ser full ventilador Vale, tenemos que hacer esto así Entonces él llegará ahí Pasará por aquí al lado Subirá por los rojos Vale, vale, vale Vale, aquí hay que hacer un poquito de moviditas Pero bueno Pillamos al enano Se viene por aquí Y eso cae ahí, entonces pilla al rojo ¡No, le da muy rabio! Le va muy rápido, tío Vale, 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 vale Vale, vale, ahí está No pasa nada, no pasa nada Tiene una pequeña cagadita Pero se arregla en un momentito Pa, 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 pa Ahora... Hostia, claro Es que tengo que calcular el tiempo del saltito Vale, vale, vale Tengo que darle un poquito antes Que me ha tardado un poquito en saltar Claro, no es en plan... Le da así ya... Ya ha caído, ¿sabes? Así que hay que esperar un pelinchi Ahí estamos Vale, eso vuelve a caer ahí Vale, vale, vale Entonces tenemos que hacer ahora así Para que vaya para el lado, ¿no? Claro, ahora vuelve a subir Y así eternamente Y aquí le metemos Y ya puede venir por aquí Vale, pues esto es nada Que venga por aquí Que salte Que pille el regalito Y ya está, ¿no? O sea, ya... Podemos poner este si quiere Para que... No sé, para ir más rápido Pero... Pero ya está hecho, ¿sabes? Tira y listo Vale Ha sido más la cagada De saltar antes de tiempo Que otra cosa O sea, por lo demás Era bastante facilito, ¿eh? Por lo demás Era bastante facilito Vale Pa-pa-pam Pa-pam-pa-pam-pa-pam Perfecto Lo tenemos Vale, pues a ver Que nos desbloquean ahora Yo pinto No haya pájaros Que igual hay cosas peores, ¿eh? Que los pájaros Pero bueno Vale, Shaguy Buah, estos son un dolor Desde luego Vamos con los Shaguy A ver que nos encontramos por aquí Pero me ha gustado, ¿eh? Lo de usar los ventiladores Con el chiquitín Está guay, tío Pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam-pam Vale, a ver Tenemos ahí un ventilador Tenemos por ahí Otro más Nos falta un regalo, ¿no? Ah, el azul está ahí abajo Vale, vale, vale Vale, pues yo me imagino Que esto habrá que hacer Tal que así, ¿no? ¿No tendremos que deshacer Del Shaguy o algo? Ah, no, que lo usamos De plataforma Que guapo Que guapo, chaval Vale, esto Venimos por aquí Venimos por aquí Que esto lo pille Se baje Ya yo imagino Que tendremos que hacer Claro, no puede subir ¿No? Por aquí Pero igual Si que puede Si hacemos así, ¿no? O sea, si sube por aquí ¿Esto le impulsa Para llegar? No, porque necesitamos Al Shaguy No, porque necesitamos Al Shaguy Claro Si yo hago así, sube No No Quieto Quieto, loco Vale, tira por aquí Vente conmigo Ahora sí Ahí estamos Vale, ahora que estás ahí No, no Haberte bajado Hombre Vale, no pasa nada No pasa nada Lo hacemos No se acaba el mundo Tú vente por aquí Anda Vale, claro Esto tenemos que hacerlo así Que este se venga por aquí Vale, vale, vale Ya está Ya nada Claro, si es que soy tonto Si luego no me hace falta Bajar por ningún lado Ya se puede bajar por aquí Y ya lo tenemos hecho Claro, estaba pensando Claro, es que luego Se va a tener que bajar Por la izquierda Va a caer donde el Shaguy Y quería quitarlo de ahí Por si acaso caía encima O algo Pero no, no hace falta Puede caer por la derecha Ya está El viento no lo deja ahí Enganchado a la parte de arriba Es que pensé que el viento Está a la derecha Digo, igual no puede bajar por la derecha Porque el viento lo levanta Todo el rato Lo que sea Pero qué va, qué va Sí se puede Entonces ya está Está hecho Vale, vale, vale Pues esto listo ¿Qué tenemos por aquí? Bombitas A ver los bobons A ver los bobons Que nos lían Pam, 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 pam Vale Pues necesitamos Uy, espérate Esto va a ser Esto va a ser divertido Déjate, déjate Bien, bien, bien Píllame esto Bueno, lo pido yo Este bob me lo llevo Y ya que estoy Rompo aquí, ¿sabes? Vale, vale, vale Vale, vale Esto Vale, necesito Arriba Claro, pero para eso Tengo que activar el azul primero Vale, vente por aquí Vale Por aquí Esto por aquí Y eso ahí Vale Vale, ahora quédate aquí Yo me subo el bobón Estativo esto Lo pillas No te bajes Quédate ahí arriba Que estás viendo dónde estás Y ya está Arribillo contigo Ahí fuera Ahora ya está Arreglado Nada, esto está siendo Mucho más fáciles Que el anterior Más que nada por eso Por lo que os digo El anterior era más Cosas como los pájaros Y cosas así que eran como más Menos controlables Por mi parte Sino que va por su rollo Y claro, si de repente Un pájaro te caga Mira, está saltando Como la otra vez Pues oye Te la lían, ¿sabes? Aquí es mucho más Más sencillito Pa, pam, pam Para, para, para Pa, pam, pam Vale Venga, nivel 3 completado Vamos al 4 Que seguramente va a ser De botones de ventiladores Porque si sale un botoncito rojo Esto huele a ventiladores Otra vez Esto es fuerte Pam, pam, pam No solo ventiladores No solo ventiladores Bueno, vamos a empezar Por pillar todo lo que pueda pillar yo Vale Así echamos un vistazo al nivel Vale, por ahí Él no puede Pero yo sí puede No, no, yo tampoco Vale, vale, vale Relax Bueno, ya relax poco Ya no puedo ni pillarle Bueno, claro, a ver Hacemos así, ya está Vale, vale, a ver Vamos a ver Aquí tendremos que hacer Que suba por el muelle Subir por el muelle Y irá para allí Tendremos que darle Al botoncito amarillo Para que pille esto de aquí Y podamos pasar Pero claro Para que pueda pasar Él tiene que estar ya adelante Vale Tenemos ahí Un ventilador de estos azul Que diga rojo Que diga Vale, vamos a ir viendo Sobre la marcha mejor Que si no esto es una liada Vale Tú te vas a subir por aquí Vale Y no te vas a poder Quedar ahí dentro Porque es imposible Básicamente Porque te vas a estar moviendo Vale Pero puedes subir por aquí Entonces al subir por aquí Yo puedo hacer así Ah no, claro No puedo hacer Que pase por ahí arriba Tío Ojalá pudiéramos pillarlo Sí, increíble tío Porque tú por ahí Evidentemente No vas a pasar Por razones obvias ¿Puedo subirme ahí arriba? Bueno Bueno, claro Así sí que puedo Vale, vale, vale Claro Porque tenemos que hacerlo así Realmente Tal vez puedes subir así Yo pillo el regalito Nos aliemos Vale Aquí tenemos que activarle Vale, vale, vale Aquí tenemos que hacérselo así Para que él pueda bajar Vale La cosa es como le sacamos De ahí Hacia aquí No puedo pulsar azul De ninguna manera Ah, pero tengo aquí No es rojo Vale, pues perfecto Hacemos así Él sale volando ya Se baja Vale, vale, vale Muy fácil No había visto el rojo de abajo Ya con el rojo de abajo Eso es un paseo Chaval Si me hubiera fijado En el rojo de abajo Pues ya está Arreglado Arregladísimo Para, para, para Venga Cuatro Nos falta Dos más Y el don Cogente Para, para, para Como me lo estoy pasando de bien Con este juego De verdad, eh La verdad es que Últimamente estoy muy contento Con lo que he dado Porque me está gustando mucho Este juego Y estoy disfrutando De una barbaridad Y me lo notáis seguramente Del DLC del Splatoon, eh O sea, me está pareciendo Una maravilla, tú Y mira que yo no soy De Roll Likes, eh Pero Me está gustando muchísimo Muchísimo, tío Vale Tenemos aquí Para pasar para allá Con el pequeñajo Tendremos que tener cuidado Con los bichos estos Bueno, si se pone a escalar Ya no hay que tener cuidado Ahora, vete conmigo, campeón Vale Tú ahora Me pillas esto Y te me quedas aquí Tranquilamente ¿Vale? Te me quedas aquí De chill Vale ¿Y dónde activo yo el azul, tío? ¿Para qué le pueda pasar? Ahí al fondo, ¿no? No, pero ya no puedo subir Tiene que haber algo más Para activar por aquí Bueno, claro que sí Joder, que no puedo subir Estoy empanadísimo De la vida, tío Vale Esto va a ser Una locura Pero voy a hacerlo Cuando esté subiendo ¿Vale? O sea, este bicho Ahora va a venir A la otra liana Y va a subir hasta arriba Cuando vea que empiece a subir Le voy a dar cañita Vámonos Vente conmigo, crack ¡No, perro! Pero No me lo puedo creer Que salte tantísimo No me puedo creer Que de verdad Salte tantísimo Que literalmente Estaba chocado Con el bicho Al otro lado, tú O sea, vaya tela, tú O sea, de lo mucho Que salta, ¿eh? La madre que lo trajo Bueno Está bien saberlo Porque así ya lo puedo Tener en cuenta para ahora ¿Sabes? Vale, vale Me voy a esperar esta parte Porque va a subir Por la otra liana Y va a ser Mil veces mejor, ¿eh? Va a ser mil veces mejor No, va a subir Por la que no quiero Que suba, tío Ja, maldito No, espérate, espérate Igual sube por la buena No No, espérate, espérate Espérate, espérate Buenísima Buenísima Venga, dale, nene Espérate que me pilla Con la tontería Vale, te subes aquí Ahora te vas a venir conmigo Sí, claro Pero ahora para darle A esto es un dolor Vente, vente Vente, vente Vente, vente Claro, yo tengo que quitar Al azul de ahí Pero, ¿por dónde va a pasar él? Él pasa por ahí abajo, ¿no? O sea, lo tengo que ir llevando Por abajo Sin que le pille Hostias Hostias Este nivel va a estar guapo Vale Corre, perro Venga Píllame eso Vale Y ya con esta Nos esperamos que se vaya El bichete este Mira, de hecho Esto lo podemos ir quitando ya Nos esperamos que se baje este Y ya lo tenemos hecho Qué guapo, tío Este nivel Muy chulo Sí, señor Venga, alárgate, hombre No se baja, ¿eh? Hombre A ver si voy a perder aquí Por el tiempo, ¿sabes? Es que el tío no bajaba Dado vueltas a la plataforma Y no bajaba, ¿eh? Qué guarro Aquí me quedo Ya no puedo hacer nada Vaya tío, chaval Vale, ya tenemos cinco Nos falta uno Y nos vamos al donco, gente Pam, pam, para, pam, pam Vale, vale A ver de qué va este último Uh, de transportes, ¿no? Eh, el bonus Esto no puede faltar, ¿eh? Esto no puede faltar Vamos a ver el bonus A ver qué tal No sé si el bonus Era igual que los que había Al principio Yo creo que no Que no son exactamente igual A ver, es la misma mecánica, ¿no? Pillar la llave Las vidas Toda la pesca, ¿no? Pero Que me refiero Que no es lo mismo mismo Mira cómo se me escapó El perro, ¿eh? No, amigo, no No, amigo, no Dos veces no me la cuela ¿Sabes? Dos veces no me la cuela Había una vez que he ido a por ti Ha hecho el girito ahí El esquive No, 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 chaval Una y nomás Santo Tomás Ah, bueno, que nos vamos Esta y el donco, gente Este y el donco Y lo tenemos Pam, 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 pam Vale, tenemos el bichino Aquí al lado Tenemos un regalo ahí arriba Que pillar con el azul Vale, ¿cómo hacemos Que llegue hasta ahí arriba? Vale, luego tenemos Un portal Pues esto, esto va a estar Este va a estar fino, ¿eh? Claro, yo no puedo No puedo llegar hasta él Sin tocar esto Pero bueno Eso es lo que yo quería saber Vale, no quería todavía tocarle Pero Vale, esto me lo tengo que llevar seguro Esto me lo tendría que llevar seguro Para que él pueda Pasar por aquí, ¿no? Venga, solo ahí arriba Pasar, 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 pasar Vale, yo por aquí ¿Qué hacemos así? Él va a saltar Y así yo me meto aquí Imagino que él saltará en la Vale, igual tengo que ponerlo Así o algo, no sé Ahí estamos Ahí estamos Vente conmigo Bájate Vente conmigo por ahí Ah, claro, para que Bueno Lo podemos hacer así Ya está, ¿no? Vale, perfecto Ahora nos venimos por aquí Que suba conmigo Y que suba conmigo No me meto aquí Sube ahí Vale, ¿ahora cómo hago yo que pille eso, tío? Sin que se caiga Así, ¿no? Vale, perfecto, perfecto Pues ya está, ya está Esto está hecho ya Se baja Se baja Y ahora el lado Solo que había que hacerlo rápido Y ya está No tenía mucha vuelta de hoja Vale, pues bastante fácil Pensé que había más de un portal Simplemente había un portal azul Y ya O sea, no había nada más Pensé que había un portal rojo Un portal amarillo Solo azul Vale, pues listo Vamos a por el don cojente Y tendríamos ya Ahora sí La mitad de los niveles plus hechos Nos faltarían luego los expertos Que no sé si los haré o no Pero por lo menos los plus Sí que me interesa hacerlo Los expertos creo que van a parte de historia O sea, creo que me habéis dicho Que cuando te hacen los plus Es cuando sale, digamos El jefe final real Y que los expertos son como unos extras Ya veremos a ver qué hacemos Pero de momento Como me estoy disfrutando mucho Los juegos ¿Por qué no? Quiero hacerlo todo de momento Luego los expertos Supongo que serán bastante, bastante perros Por el nombre Vaya que tiene igual, ¿no? Vale Este es el de la otra vez Me acuerdo Vale, me cambias Perfecto Vamos a pa' tu cara Vale, tenemos Hostia, ese cambio Me la podría haber liado Gordísima Vale, me haces un favor con esto Bueno Un favor a medias Me ha hecho Les voy a tirar Es que no sabía si me podía tirar el barril Directamente en la cara ¿Quieres dejar por favor de cambiármelo? Esto por aquí ¿Me cambias? Bueno, me has cambiado Lo mejor del mundo Pero... ¡Ah, le cae igual con el ventilador! ¡Qué grande, chaval! Menos mal que he pillado el barril En el último segundo, ¿eh? El barril, la papelera Si no se hubiera hecho daño Bueno, da igual, da igual, da igual Ya sabes, mientras llevo objeto ¡Qué bien mal has puesto, nene! ¡Qué bien mal has puesto! Vale, 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 vale Vale, vale No quiero liarla ahora, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Lo que ha faltado, chaval Si no, si yo hurry, hurry Quiero, Mario Pero no me lo está poniendo fácil No, maldita sea Cámbiame de color, perro ¡No, hombre! Ya lo tenemos, ya lo tenemos ¡Ahora sí! ¡Hostia! En el último segundo, ¿eh? Cada vez que le tiraba el barril Me hacía alguna movida, tío Me cambiaba otro color O el barril La papelera, tío ¡Hostia, chaval! ¡Qué pirro! Había varias partes Que eran en plan Me pincho Me pincho, claramente Pero no, no he tenido suerte Vale, vale, vale Pues otro mundito hecho, gente ¡Pam, para, pam, pam, pam! ¡Mini! ¡Qué alegría, Minilandia! ¡Plus, completado! Vale Y nos saca ahora ¿Cuál es el que tocaba? ¡Ah, este! La casa del terror, ¿cierto? ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, para, pam, pam, pam! ¡Eh! ¡Come back! ¡Come back! ¡Qué tío! Todo el rato repitiendo A la misma frase Podría haber puesto Un par de frasecitas distintas Aunque fuera, tío El de Game Boy original Tenía como distintas animaciones Eran un poquito más variados En ese aspecto Pero bueno, no pasa nada El de Game Boy original El de Game Boy and Banks Era este Pues nada, gente Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os hubiera gustado Si os ha gustado Dejarle un like Si me haces super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.